... Millones de indios han dejado sus huesos y con esos huesos se puede conceder de América y Europa un puente He escrito un libro como cualquier, como Marx, Lenin, cualquier cara escribe sobre una ideología y así también nosotros indios tenemos que escribir nuestro principio ideológico y programático para gobernarnos Disculpen, no me diga jefe, porque los antisociales no más tienen jefe Yo tenía ese título de mágico Si alguien va a ir, algún indígena va a ir al cielo y los opresores también van a ir al cielo, en el cielo vamos a seguir en guerra, no vamos a estar unidos Si nuestros opresores, los masacradores, los malos, aquellos que han dictado las leyes aquellos que han engendrado leyes van a ir al infierno junto con nosotros también vamos a estar en guerra en el infierno Hemos planteado que tiene que haber el seguro social indígena originario porque nosotros también queremos tener esa jubilación No, pues es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo protestar? Son las fuerzas armadas, son brazos armados de los ricos, de los antinacionales, de los multinacionales A ellos lo defenden, no a nosotros Él estaba de acuerdo de vender el gas, vender nuestra patria, vender nuestros hijos, vender nuestro territorio nuestra tierra, nuestra agua, todo lo que nos rodea Le hemos dado nuestro territorio Le hemos alojado a ustedes extranjeros Y ahora nos matan carneseros Y ahora, ¿por qué no me matan a mí? El único delito que hemos cometido es reclamar la justicia y la libertad El único delito que hemos cometido es reclamar el poder político que nos devuelva a nosotros ¡Asicentos! ¿Por qué nos matan? Basta de votar, voto a estos señores, para estos señores Ustedes, como agradecimiento han matado en Guarina, en Jesús de Machaca Como agradecimiento en Vito, han matado, han masacrado en Chapar Estaban buscándome día y noche Para hacerme capturar Y seguramente al salir me van a matar Está bien, yo acepto Y voy a challar con mi sangre Y voy a abonar con mi cuerpo a la Pachamama Que mañana nosotros vamos a tener el poder El Camane, el Islero, el Aguatir El Algier Todos hacían el trabajo gratuito Para los que están ahorita en el palacio de gobierno Y los que están en los ministerios Para ellos, para sus abuelos Porque esta lucha es de generación en generación De eso hay que estar bien conscientes, hermanos y hermanos Queremos ser dueños del suelo, subsuelo, del sobresuelo, del postuelo, del vuelo Queremos tomar el poder Queremos autogobernarnos con nuestro propio modelo de aire comunitario Sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida Challar con mi sangre a la Pachamama Para que nazcan más felices o más mágicos Nos han dicho vistas humanas Nos han dicho salvajes Nos han dicho indios de mierda Eso no podemos soportar, hermanos No han dicho que esa señora ratera que se vaya Que renuncie Porque ya estaba rajándose el poder El Murillo, López, Marinkovic, todos esos caras Estaban peleando ya ahí adentro Y la señora estaba llorando como María Magdalena Así, gritando sus lágrimas Como número uno Es la inmediata renuncia de Yanine Áñez Chávez No la clasura del año escolar No estamos de acuerdo con ese hermano Nosotros mismos tenemos que gobernarnos Y tombamos Tombamos a Gone Tombamos a Carlos Misegesper Tombamos a Juan Ser Ahora la gente está moviéndose Está preparándose en todos los lugares Pienso que la historia va a ser otra Acaso no se recuerda Allá en Sacaba Cuántos muertos había pues En Zincata, cuántos muertos tenía En la Biblia, ¿dónde está? Diría yo a esa señora, preguntaría Porque con la Biblia en la mano Ha jurado para matar a la gente Para los indígenas Y originarios de esta tierra Pero en esa cancha Que no es el más Como visitante ha ganado el más Ha ganado olímpicamente ¡Gracias! 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 No soy un político que ofrece los pueblos jóvenes, también me gusta también, eso he aprendido en mi escuela, en mi vida. Gracias por ver el video.